Luché tanto tiempo contra mis sentimientos batallas a muerte que perdió mi dignidad he pedido el cielo me hiciera más fuerte sanará mi mente mis heridas y mi fe y ahora sé que no necesito más de ti que hoy puedo volar que aún tengo la esperanza que puedo volver a enamorarme que he vuelto a ser el mismo ya lo ves sin ti yo soy alguien ya lo vivo del recuerdo y me aferro a estar de pie aún tengo la esperanza aunque tú ya no estés he pedido el cielo me hiciera más fuerte sanará mi mente mis heridas y mi fe y ahora sé y ahora sé que no necesito más de ti que hoy puedo volar que aún tengo la esperanza que puedo volver a enamorarme que vuelvo a ser el mismo sin ti yo soy alguien ya lo vivo ya lo vivo del recuerdo ya lo vivo del recuerdo y me aferro a estar de pie aún tengo la esperanza aunque tú ya no estés ah